¿Has llegado a casa después de comprar algo sintiéndote culpable? Hoy es miércoles de minimalismo y el tema de hoy es ¿Cómo dejar de comprar? ¿Por qué si sabemos que no necesitamos algo, lo compramos? Es muy interesante que nos demos cuenta que el comprar genera en el sistema nervioso una especie de sensación de satisfacción ¿Por qué? Porque comprar va unido a tener poder o control sobre el exterior Así que es normal que nos sintamos felices después de comprar algo Pero esa felicidad es momentánea Las personas compramos cosas todos los días Y en apariencia queda claro que sí nos hace feliz La Universidad de San Francisco ha investigado ampliamente sobre este tema de la felicidad Y exploraron ese universo de los bienes materiales para ver si era cierto Que todos sin excepción generaban esa felicidad aunque fuera fugaz Pues los investigadores encontraron que más que los objetos Las sensaciones que generan una experiencia más agradable y con mayor tiempo de plenitud Son las que tienen relación con la experiencia Como reuniones con seres queridos, viajes, libros, todo lo que te genere una experiencia de vida Hay ciertos patrones peligrosos de comportamiento cuando estamos hablando de las compras Uno de ellos es que compres algo solo porque está de oferta Dos, la tendencia que tenemos los seres humanos a acumular a pesar de que sabemos que tenemos más cosas de lo mismo Y entonces estamos atesorando objetos Tres, cuando nos encontramos constantemente en una sensación de satisfacción por adquirir cosas Existe un patrón de comportamiento muy común en los compradores compulsivos Es como si pasáramos por fases Y bueno, digo pasáramos porque me reconozco que durante mucho tiempo he comprado cosas sin necesitarlas Y no puedo pensar que mágicamente esto desapareció Por eso tengo que estar vigilante ¿Qué es lo que se genera en este bucle o como dinámica de comprador compulsivo? Número uno Anticiparte al pensamiento y a la preocupación que surge en la persona que te impulsa a querer comprar Segundo nivel Prepararte para que las decisiones que tomes para comprar algo sean coherentes Número tres Recordar siempre que la experiencia es más importante que los objetos Cuatro El comprador compulsivo siempre va a estar como ansioso, anhelando una compra Cuando te des cuenta de esto, haz un alto Acércate a algún amigo o amiga y pídele ayuda Coméntale que estás en un proceso de desintoxicación de compras compulsivas Y distráete Haz algo que sea divertido para ti Número cinco La decepción Es mejor de tener que adquirir un objeto Te tengo preparado un examen Pon mucha atención en las preguntas Cada sí Te acerca más a la zona de alerta Comenzamos ¿Sientes a menudo el deseo intenso de realizar una compra? Cuando estás muy contento, triste o enojado ¿Sientes que debes ir a comprar? Cuando te vas de compras, especialmente en rebajas ¿Tienes la sensación de que estás perdiendo el control? ¿Notas un enorme nivel de energía cuando compras? ¿Es una sensación como de me siento mucho mejor que hace rato? ¿Sientes que poco a poco las compras se han ido convirtiendo en lo más importante y divertido en tu vida? ¿Solo piensas en ir a comprar? ¿Te pones de mal humor o te sientes triste cuando por la razón que sea te falta dinero para comprar lo que deseas? ¿Te pasa a menudo que al llegar a casa te das cuenta de que has comprado por comprar y te sientes decepcionado? ¿Compras cosas que crees que necesitas, pero cuando las tienes no las usas jamás? ¿Y tienes docenas de una pieza en concreto, ya sea zapatos, bolsas, corbatas, sacos y sin embargo sigues comprando? ¿Y por último? ¿Escondes tus compras porque te da vergüenza que tu pareja, amigos o familia se den cuenta que estás perdiendo el control? Son preguntas muy importantes, respóndelas honestamente Y es momento de que tú y yo consigamos que las compras no nos esclavicen Con esto habremos dado un paso gigante La tarea de este video será dejar de comprar durante una semana todo aquello que no es necesario Se excluye artículos básicos como alimentos, lo que es necesario para subsistir Solamente una semana no compres nada que no es indispensable o básico Observa cómo te sientes Dejar de comprar tanto te va a ayudar a conocerte mejor y sobre todo a dejar de acumular La adicción a las compras es conocido con el nombre de oñomanía Y es una necesidad irrefrenable de comprar para sentirnos tranquilos o mejor La persona llega a sentir una especie de alivio inmediato Pero ¿sabes qué? Los problemas siguen ahí Y esa incapacidad que tenemos de frenar el impulso de comprar es peligroso Seamos honestos, desde que nos despertamos Somos bombardeados con información publicitaria de todo tipo En la que nos invitan a comprar objetos materiales Objetos que supuestamente nos darán amor, tranquilidad, éxito y felicidad Cada día nos van creando nuevas necesidades Esto es el consumismo Y forma parte de nuestro sistema Pero ¿qué diferente va a ser cuando tú y yo estemos conscientes de todo? Recuerda que la adicción a comprar está escondiendo las verdaderas emociones Aburrimiento, tristeza, ansiedad, desgano, enojo Esta vía de escape no es la adecuada Solamente te dará mayor vacío y perderás lo más importante Tu tranquilidad Así que ¿por qué no te detienes y te observas solo durante 7 días? Recuerda que la felicidad no se mide por lo que tienes Sino por lo que vivimos tú y yo cada día Comparte este video con las personas que más te importan Gracias por ser parte de este canal Y gracias sobre todo por ser parte de mi vida ¡Hasta pronto!